Los transportistas han recibido de uñas el anuncio del gobierno de cobrar por el uso de las autovías. Lo de implantar este peaje viene de atrás. Gobiernos del Partido Popular también lo barajaron en 2012 y en 2018. De hecho, hay informes. Y cómo ahora se esgrimió la exigencia de Europa para argumentar su implantación. Es una medida impopular en la que será complicado encontrar el consenso y que en cualquier caso no se prevé aplicar hasta 2024. Y entre medias hay elecciones generales. Los transportistas avisan, pagar peajes será el fin del sector. Plantea una situación no ya de ruina, sino de una quiebra técnica total y absoluta. Veremos las imágenes como que están sucediendo en Gran Bretaña y luego nos llevaremos las manos a la cabeza. Verdaderamente lo complicaría todo un poco más, pienso yo. Mucha gente va a desaparecer del sector. Y advierten. Puede provocar una reacción del sector fuerte que nos complique la vida a todos. Aseguran que no es cierto que estén utilizando las carreteras sin pagarlas. Con un combustible a 1,43, teniendo en cuenta que más o menos la mitad son impuestos, una media de 4 o 5 mil litros por camión al mes, creo que estamos aportando bastante solo en impuestos al combustible. Supongo que todo eso yo quería pagar las carreteras. Las dudas invaden a los transportistas. Habría que primero determinar quién es el que tiene que pagar, quién es realmente el que usa, el que tiene una mercancía que llevar de un lugar a otro o el que realmente la lleva. Y le echan en cara al gobierno que haya incumplido su compromiso de tener en cuenta al sector. El gobierno prefiere no llamarlo peajes, pero nuestro bolsillo lo notará a partir de 2024. Una idea que despierta distintas opiniones. Yo creo que hay una oportunidad de ser honestos, de hacer un debate profundo y de plantear un esquema que sea razonable. Creo que está pagado suficientemente por los automovilistas el mantenimiento de las carreteras. El Ejecutivo Central achaca esta medida a una deuda en el mantenimiento de carreteras de unos 8 mil millones de euros, a pesar de que los automovilistas pagan 30 mil millones en impuestos al año. El discurso que plantea es que los automovilistas les va a hacer pagar por algo que ya están usando. Oiga, no, no, es que ya lo hemos pagado. Cuando tú sabes que el presupuesto de conservación año tras año es inferior a lo que te están pidiendo las carreteras, pues lo que se produce es una acumulación de déficits. Para unos será cuestión de tiempo acostumbrarse. Yo lo compararía con la primera vez que se nos dijo que íbamos a pagar por aparcar en una ciudad. Y para otros es un sinsentido que va en contra de la promesa de liberalizar tramos de carretera. Da un caramelito haciendo gratuito 3.000 kilómetros de carreteras para luego meter un hachazo fiscal. Los transportistas también se muestran indignados porque el gobierno no se ha sentado con ellos para hablar sobre esta medida. De aprobarse esta medida que quiere implantar el gobierno, Zamora sería la provincia de Castilla y León más afectada y la séptima de España. Por esta provincia transcurren 337 kilómetros de autovía repartidos entre la autovía A66, la A6, la autovía A11, la A52 y la A62. Por tanto, si a partir de ese 2024 los zamoranos tienen que pagar al circular por las autovías, verían este efecto de forma muy notable en sus bolsillos.